A continuación lo vamos a poner al tanto de la información judicial más importante de las últimas horas en nuestro país. 12 personas fueron ligadas a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos. Según las investigaciones del Ministerio Público, integraron una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas. Trasladaban a los migrantes hacia Estados Unidos. Obtuvieron ganancias económicas. En este caso, 19 agentes de la Policía Nacional Civil son investigados por aceptar dinero a cambio de permitir el paso de los migrantes. Uno de ellos ya fue condenado a un año de prisión conmutable, tras declararse culpable el pasado 8 de noviembre por la vía de aceptación de cargos. En el caso penal transurbano, el Ministerio Público pidió que Manuel Valdizón enfrente juicio por el delito de financiamiento electoral ilícito. Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, 270 millones de quetzales fueron sustraídos tras la creación ilegal del sistema de transporte público transurbano durante el gobierno de Álvaro Colón. Este dinero fue usado para gastos de campaña electoral. A Manuel Valdizón se le responsabiliza de haber recibido parte de ese dinero. El abogado defensor señaló que su patrocinado no puede ser juzgado por un delito que no estaba en la ley en el año 2011. El viernes 29 de noviembre se analizará y resolverá si Valdizón debe.